Hoy vamos a conocer al Club Compostelana Club Deportivo Puerto Cruz. Aquí les presento su comiseta de local de la temporada 2020-2021. La misma fue adquirida en las oficinas del club. Juegan como local en el campo municipal del Peñón, construido en 1920 y con capacidad para 3.000 aficionados. El club fue fundado en verano de 1957, después de que dos clubes juveniles, el Once Piratas y la Unión Portuense, se unirán para fundar al actual Club Deportivo Puerto Cruz. Durante su historia, el club ha competido un total de 14 temporadas en tercera división, además de otras 29 en la regional preferente. En cuanto a su palmarés, el club cuenta con un campeonato de primera regional y un subcampeonato de tercera división, en la que fue su mejor época, siendo esta entre los 70 y los 80. Además de ello, cuenta con varios trofeos regionales, incluidos 5 trofeos Eliodoro Rodríguez López. El escudo del club está basado en el escudo de armas de la ciudad, con símbolos representantes de la cristiandad. Entre ellos destacan la cruz y la llave. Alrededor del escudo podemos encontrar la frase, con esta señal vencerás, que es el eslogan del ayuntamiento. El campo del Peñón es denominado así, debido a estar al lado de una roca de origen volcánico formada en 1430, durante la erupción del volcán Tauron. Dicha roca era utilizada por un religioso y codelopino para rezar y extraerse del mundo. En ella colocó una cruz verde. Ya durante el siglo XIX, se construyeron las escaleras y se puso una cruz de mayor calidad. Y después de haber conocido al club, vamos a conocer un poquito más la ciudad de Puerto de la Cruz. La primera actividad económica de Puerto de la Cruz se registró en el Quimientotox, cuando aún pertenecía al municipio de La Rotava. No fue hasta 1651, cuando Puerto de la Cruz pudo votar a su primer alcalde. En 1812 consiguieron pasar a ser una municipalidad independiente. Y en 1956 pasaron a ser nombrados ciudad. El barrio de la Ranilla, antiguo barrio de pescadores, es el epicentro de Puerto de la Cruz. La ciudad se ha convertido en un importante emplazamiento turístico. Y cabe recordar que fue el primer destino turístico europeo de Canarias desde el año 1886. Sus calles y su estilo de vida la hacen ideal para vivir. Entre otras cosas, en Puerto de la Cruz también podemos encontrar tiendas de artesanía, las cuales ofrecen productos canarios para el local y para el extranjero. También es posible encontrarte algunos artistas callejeros, los cuales amenizarán el ambiente con su música. Por último, no olvides probar la comida típica canaria, la cual es ofrecida en los distintos bares y restaurantes de la zona. Todo ello y mucho más hace que Puerto de la Cruz sea un lugar idóneo para visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!